Durante siglos, se creía que la ciudad de Segovia había sido destruida. Pero Segovia aún existe. Y tú puedes redescubrirla. Segovia Bar te invita a su gran inauguración este viernes 24 de junio a partir de las 9 de la noche. Segovia Bar, Miguel Alemán, casi esquina con Guerrero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!